Volando voy Enamorado la vida, que a veces duele Enamorado la vida, que a veces duele Si tengo frío, busco bandera Si tengo frío, busco bandera Y vola volando, vola volando voy Volando dentro vengo Volando volando vengo, vengo Por el camino, solamente vengo Por el camino, solamente vengo Señores y señores, sepan ustedes Señores y señores, sepan ustedes Que los flores de la noche, a quien la merecen Que los flores de la noche, a quien la merecen Vola volando, vola volando voy Volando vengo, vengo Volando volando voy Volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Por el camino Yo me entretengo Que los flores de la noche, a quien la merecen Gracias.